Más de 32.400 inspecciones, entre estas, más de 17.700 han sido en estaciones de servicio, 222 inspecciones han sido en las plantas envasadoras de gas licuado de petróleo, y se han también visitado y realizado inspecciones en más de 14.600 puntos de venta de gas licuado a nivel nacional. Todos los